Zacatecas se encuentra en segundo lugar nacional en desarrollo archivístico, gracias al trabajo que se ha realizado en los últimos años en el ordenamiento de los procesos del sistema institucional de archivos. Pero vamos avanzando porque a nivel nacional nos encontramos en segundo lugar en desarrollo archivístico de los 32 estados de la República. Todavía hace unos días, dos, tres días, el Archivo General de la Nación emitió el ranking en donde Zacatecas se encuentra en segundo lugar con un desarrollo archivístico del 76% de avance en todos los sujetos obligados. ¿Cómo lo miden ellos? Bueno, pues ellos de acuerdo a la Ley General de Archivos en el artículo 79 señala la obligatoriedad de esos sujetos obligados a inscribirse en el Registro Nacional de Archivos. De ahí ellos hacen una serie de preguntas y en donde se inscriben todos los sujetos obligados y en base a ese cuestionario, en ese diagnóstico, ellos emiten un dictamen de desarrollo archivístico por cada sujeto obligado. Hay que recordar que el desarrollo que impulsa el sistema estatal de archivos, actualmente dirigido por Jorge Orestes García Valdés, tiene como principal función organizar los archivos y rendir cuentas de manera correcta, así como transparentar el ejercicio del recurso y acciones por parte de los sujetos obligados. De esta manera, la entidad zacatecana ha sobresalido a nivel nacional siendo superada solo por Guanajuato. El estado de Guanajuato va en primer lugar con el 100% de sus sujetos obligados, zacatecas en el segundo lugar con el 76%, tercer lugar Quintana Roo y si no mal recuerdo cuarto lugar Tabasco y Chiapas, algo así. Pero Zacatecas se encuentra en el segundo lugar, nos faltan alrededor de 36 sujetos obligados en el estado de Zacatecas en inscribirse para lograr el 100% de inscripciones, que eso nos va a medir el desarrollo archivístico en el estado de Zacatecas. Con imágenes de Miguel Correa, para Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Enrique Cordero.